Buenas a todos, es Acuelios y seguimos en Valkyria Chronicles Me habéis echado de menos, eh, que llevo ya como dos semanas, no podéis subir nada La verdad es que si habéis estado viendo mi Twitter o mi página de Facebook y tal Estuve un poco, estuve estas dos semanas sin grabar por temas de vacaciones, entre comillas Porque si la familia está de vacaciones no tengo tiempo yo para estar aquí grabando Así que lo siento mucho Bueno, pues a ver que me acuerdo, porque ahora mismo no me acuerdo de nada ¿Esto qué es? Ah, vale, ya sé Nos quedamos aquí en la misión esta donde teníamos que ir a Guerlain ¿Cómo coño se llamaba esto? Y teníamos que ir a darle unos botoncitos, ¿no? Lo que pasa es que yo quería, ah, vale, ya me acuerdo Yo quería hacer la misión un poco más avanzada, pero vamos a empezar al principio, ya más da, venga La, 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 la Además de estas dos semanas sin poder grabar por temas de vacaciones, entre comillas He estado supervisada la ruta de V Y bueno, a mí Mystic Messenger me veis a tal grado que me olvido de todo Pero de todo, tío De todo O sea De grabar y de todo, macho ¡Geronimo! Así está bien, porque así los, a ver, así no nos ataca nadie Vamos a ir a por Alicia Había un tío, había un tío aquí dentro Hola ¿Qué tal, tío? Vamos a avanzar con lo posible con Alicia para cargarnos los tanques Eh, aquí no me acuerdo Quería yo hacer algo, tío ¿Qué es lo que quería hacer yo? Uh, mira, ahí tenemos el tanque ¿Qué quería hacer? Yo creo que quería ir por las partes de arriba Pero creo que no se puede Yo creo que no A ver Eh, lo he aumentado Este era el antitanque Hey Vamos, walking Alicia, te voy a poder de cargar de tanques, adelante Yuhuu Muy bien hecho Vamos Eh, eh, eh Ch-ch-ch Esto parado Muchacho Muy bien Vale Dejamos a Hombre, aquí estamos protegidos Prefiero dejarla aquí atrás Aquí Vale, desde ahí no me puede dar esa cosa, digo yo Vale, Alicia vamos a dejarla aquí Vale Eh, necesito al Ted Ted, muchacho Ven Conmigo Aquí recuerdo que había un tío Ey, ese Ese es mi Ese es mi tío Hola Me acuerdo de ti Fíjate Muy buena Muy buena esa Me acuerdo de este solo, eh Aunque me acuerdo que había otro también escondido en no sé dónde Jeje Qué guapo, tío Es que mola muchísimo el tema de... De la estrada y Sara Ay, Sara Más, vengo Vengo súper mal emocional Porque el Mystic Massacre Me deja totalmente tocada Ese juego Me deja muy tocada Emocionalmente, macho, ese juego Joder Fija fatal, tío Que me acuerdo de la de Sara Y, bueno Jejeje Y Sara Hasta quería yo llevarla En este Alto Yo creo que Alicia es donde te apoyo, ¿no? Mejor Bueno, si vamos a llevarla con Con Alicia Mejor O no Pero tía Que solamente has pisado una mierda de hierba Coño Que hay no hay polen Por favor Wow Vale No había un tío aquí dentro Había así Había un tío ahí Cómo muere el tema de Sara No 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 Me cuesta ver A ver Está por aquí Mira en qué zona, tío Ay Vale 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 Muy bien hecho, hija Vale Ahora mismo Vamos a dejarla atrás Ya está bien Sí Perfecto No creo ya Ni que haga falta más Al final aquí creo que con poca gente es suficiente No voy a ir al techo Me parece ser que no había No había forma de cargarte eso Así que paso No Lo quieres a cagarme a la gente que me moleste Y vale Arreando que vienen dando No 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 O sea Ya cagamos antes Pasamos a verse Recuerde que había un tío aquí a escondido Ya lo sé Ya lo sé Tranquila Ah, pero es cierto Coño, no, 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 no Cuidado Alicia, hija, cuidado Aguanta, aguanta What the fuck Y eso, ¿qué hace? Vale, sí Eh, what Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Uff Pero, tío, tío Y... Dejemos aquí a Alicia tranquila Vamos a curarla, tío Pero aún así, eso del Valkyria, ¿qué coño hacer? Tranquila, hija No te preocupes, coño Sí, pero ya pensé que va a volver a ser azul He sido engañada Dejamos aquí a Alicia De momento, sí Que irá por el tanque este Y me encantan las mujeres Por casi fardo de mi súper Mi súper pistola Pistolón Muy bien, Ted Yo, en serio Eres el puto amo Acabas de hacer una maravilla En serio Una puta mierda bien gorda Pero bueno Que ataque, muchacho Anda Joder Vaya mierda Me acaba de hacer el pobre, tío Bien Dejamos a esta gente ahí atrás Porque no me hace falta ahora Carga aumentada Yuhuu No debería de avanzar mucho Porque a lo mejor le dan al tanque Vamos Ahí está Guapa Hermosa Espera 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 Un poco más Eso es Pon, pon Din, din, don Acaba de cargarse a un soldado Por favor, proceda a coger la bandera Hala Al cuerno Mira esto Para regalar Ya Bien Este es el primer interruptor activado Se quita 6 cuando el 7 Vale Buah, te voy a la garganta un poco chunga Porque hice Un doblaje de Deku, tío Que lo podéis ver en Twitter Porque yo creo que Quizás me haga una Quizás me haga un YouTube Un canal de YouTube Solamente para doblajes Aunque la cosa está muy mal en YouTube La verdad es que estoy un poco desganada con el canal Pero por culpa de YouTube básicamente Porque están haciendo unas cosas muy Muy malas La verdad Muy Muy asquerosas Se están haciendo la verdad El tema ese de los anunciantes Tío Se están jodiendo todos los canales Pero a todos Más a los pequeños Que lo pasamos mal Pero bueno En fin Te doy el poder Adelante Venga Te cargas ese ataque Chaval Y te vas por Por ahí Desde aquí podemos, ¿no? A ver Sí Muy buena esa, Ted Tío Yari Yari No me sé dónde meter a este Eh Lo hay que dejar aquí Mejor, más protegido Vale, vale, vale Pues tenemos un danke roto Así que Guay Te va a encargarse de este Más el limpiador Mira Pues este se lo va a cargar Este Abedemento Vamos a dejar las cosas como están Sí Ven la gente Pero Pero Es algo que tengo que aguantar No, pues solamente uno, tío Ostras, cierto Hay un franco Te la voy a tomar por saco Pues vamos a hacer que Esta se lo cargue Que su valicia Lo mate y baje Vale Vale La 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 Uuuh Ya, pero es que no podemos Ah, bueno Que putain ahí No tenemos un problema Vale Yuhuu Alicia, guapa Vas a salir de su rango Vale Mátate, muchacha Cuidadito Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Tranquila, coño Ya sé que hay enemigos por aquí Pero tú era Tienes que cargarte de uno más importante ¿Vale? Que es de este Este de aquí Este, ¿vale? Tú te cargas de este Y perfecto ¿Ves? Qué fácil Ala Vale Vale Desde aquí ¿Puedo hacer yo algo, tío? Hmm A lo mejor puedo Atacar desde aquí Total Ah, mira Uh Eh, 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 eh Wait, wait, wait 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 un momento Uh 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 Uy, 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 uy Lo que tenemos aquí, tío Puedo probar Um Puedo probar una cosa Que es cargarme el tanque Desde aquí Ah, lo probaré Vamos a Primero vamos a Avanzar y a cargarnos lo que nos falta Como primero Este se encarga de este de aquí Por ejemplo Muy lejos ¿Qué tal estamos? ¿Y qué se? Vale Bien hecho, Ted Presumido A mí me encanta este chico, tío Vale, tenemos Vale Vamos con cuidado ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ted, ted, ted! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tranquilo, tío No sabía que había un tío ahí Cúrate, anda, macho Vale Por lo menos Vale Vale, hay un tío debajo Ah, pero esta zona Vale, ya pensé que esta zona Vale, nada Pensé que esa zona Era para subir arriba Bueno Doña aumentado A esta Y después le pondremos a la otra Creo que puedo tener Creo que puedo tener Dos de doña aumentado Tanto una Como otra Vale Vale ¡Bum, bum! Acaba de petar un tanque ¡Bum, bum! He petado un tanque Vale Bien hecho, Laika Muy bien Estupendo Voy a cargarte a esta, tío Si puedes Perfecto Muy bien Muy bien, Laika Vale Vale Laika, muchacha Tú te vas a quedar aquí Como seguridad Por precaución Hombre, yo iría La verdad es que con Tet Iría arriba, tío A coger el El este Total, no creo que haya nadie por ahí Dejemos ese capullo ahí Bueno, no Aguanta ahí Tet Aguanta Buena esa Coñe Yes Esa es Esa es mi Tet Hostia No creo que bajen aquí abajo Digo creo No lo sé Órdenes Necesito Daño Ah, no puedo No puedo Vale, vale Pues entonces Se lo pongo una vez Ajá Vamos a tentar desde arriba Si podemos hacer cosas Por ejemplo Oh, tío ¿Dónde apuntas, coño? No, desde aquí no puedo apuntar Vale Pues Bueno, lo importante es que el francoteador está muerto Así que Ese es el que Podemos evitar Es que el cañón este Se puede Se puede romper de alguna forma Es que no lo sé Voy a intentarlo Pero es que no Es que no No funciona Me parece A ver No, tío A ver Es que no quiero que le peten Todas Estas A ver Es un sitio Un poco Buf No sé Es un sitio Un poco que no Nada, no me gusta Es un sitio Un poco me Así que Vamos a dejarla aquí No sé si es bueno Mejor me da tiempo Me da tiempo a bajar Bajamos Ah, mira, sí Perfecto No, mira Prefiero dejarla ahí, tío Más fácil No sé No sé si el Ted Puede avanzar Se va a parar con este Bueno ¿Cómo está el tema aquí? Uf Hasta aquí te va un poco chungo ¿Eh? Vale Sí Yo creo que así está bien ¿Va a hacer impedir a más gente? Sí Bueno, está yendo para arriba Vale Ok Ya está yendo Y a este las minas No le petan, tío Alicia, dale Alicia Alicia, tío Bueno Bueno, vale ¿Por qué apunta ahí, tío? Qué bueno En fin Vamos a ver Primero Tumbada Sorpresa Vale Vamos a ir con cuidado Porque tenemos un tanque por aquí Y encima la vista, ¿sabes? Me gusta más la idea de subir Bajar por la zona Y pegarle una santa hostia El tanque ese cabrón A ver A ver A ver El bajar Pegarle una buena santa Y gorda Bueno De momento Vamos a dejar a Alicia aquí Tal vez con Ted Sí que podemos cargarnos el tanque antes Visto lo visto Que aquí no van a venir nadie Bien hecho, Ted Tú sí casi Eres el puto amo ¿Sabes? Eres el puto amo Te quiero muchísimo, tío No sabes lo mucho que me importas En serio Voy a intentar que no te hagan daño Aunque siempre te pasa algo Pero bueno Dale, ve Ah, qué pena Cuidado, muchacho Vale Vale Bien hecho Tú Ibaso para que se me van a doper Muy bien Es el mitad Hostia Mira, ahí escondido Ahí Para que no me hagan pupa What the fuck Vale, vale Muchacho Tú quédate aquí Ok Bien hecho Buen trabajo Muy bien No me hacía un pelo Así que prefiero Protéjarla, sí Vale Bien hecho Vamos a ir a por el siguiente Guanta, Ika Dale, ahí Eso es mi Ika Muy bien ¿Ya está? What What the fuck What ¿Qué? ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca, tío? ¿Quién ha sido? O sea Bueno ¿Quién ha sido? 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 La metralleta No fastidios Aguanta, Ika Vale Vale, hay que ir con cuidadito Ahora mismo ¿Vale? Cuidado Pillamos esto Esta Eka En la puta De su última marcha Y esto, tío No sé si se abra la puerta Esta Genial Con eso son dos interruptores Solo queda uno Ya no sé, tía O sea, estoy jodida Pero me sube la adrenalina Ay, madre mía Venga, curate la muchacha Muy bien La bajas Vale Y arreglado Anda, que tenemos esto aquí Lol Vale El problema que tengo Es que me coño Me llevará Puedo irme para atrás, tío Voy a dejarla aquí Pero No sé si es buena idea Es que como tampoco sé Dónde se van a mover ¿Ningún tío aquí? ¿Dónde? Aquí Ah, vale Allí Es que no sé Si se va a mover el tanque Se va a quedar ahí Se va a mover No tengo ni Plip Hola Menudo bugazo, tío Uuuu Me estoy cayendo No Me estoy cayendo Se ha sido muy buena Menudo bugazo, tío Vamos a hacerle pupazo, desde aquí Menudo bugazo, tío Como me ha gustado eso, tío Pues si se cargan a esta No sé What the fuck No puedo manejar a Alicia, tío Me voy a finalizar Se me ha quedado a Alicia ahí En serio Que la van a matar What the fuck No puedo manejar a Alicia, tío Ahora a ver si puedo guardar partida Para iniciar la banda, tío Porque esto es acojonante Joder No sé si dónde la he dejado Sabes que te respeto Se ha caído Al vacío infierno ahí Al vacío infernal No sé si voy a poder manejar Si no, pues guardo partida Y no Vale, está el bug todavía O puedo pasarme la misión Si con el bug este, tío Voy a guardar partida Tengo un bugarro aquí De la hostia Vamos a No Vamos a guardar partida Porque, tío Sí Aquí Vamos a ver si puedo Si no, pues nada Claro, es que Alicia Ah, mira Si puedo Vale, no Alicia no puedo tocarla Dios Me descojono Viva No puedo No puedo tocarla, tío Es imposible Me sigue hasta el infinito Hasta el infinito Más allá, tío Bueno Hola No sé qué hacer con Ted La verdad Podría subirme Podría subirme La escalera Y bajar Ya que Alicia Está ahora mismo Está en modo bug Vamos a dejarla por ahí Dios Vaya mierda Tío Yo mientras que no me fastidie Si no Guardaré partida Por si acaso Fastidia algo Pero, tío Lol De momento Ayer no la puedo manejar En fin Tú presume Muchacho Tú presume Está bien presume Mira, está aquí Que me descojona, tío La 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 Voy a guardar el partido Voy a reiniciar, tío Sí Porque es que si no Tranquila Lo anda Please Te voy a guardar Anda A ver No, no, no Aquí Así que disculpadme Que voy a hacer un corte Y ahora vuelvo Vale Parece ser que Aunque reinicie El bug sigue Así que creo que Voy a tener que Seguir jugando Con el bug puesto En fin Si anda No sé Que ha pasado Pensaba que Realizando el juego Iba Quitarse ese bug Pero nada Así que nada Vamos a dejarlo así Vaya tela Me ha hecho gracia Este tipo Este tipo de bug Es lo que yo Los llamo Bug malos Los que Te fascinan El juego No sé cuántos turnos Tengo ya Ni siquiera Me he fijado Tío Ahora está Alicia En la esquina Ahora está en la esquina Tío Yo es que flipo Ay madre mía Vamos a pasar esto ya Por favor Por favor Porque esto ya En fin No está el año aumentado Tío Anda Ted Te vas a encargar tú Del tema Porque macho Porque de verdad En la puta esquina Ahora ha sido Para Cuenca La Alicia De ahí aquí Me voy Y no piendo la mierda Ay 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 Bien No Ay Tengo que rescatarla Tío Mierda Si no cargó partida Que por suerte Que por suerte Eso Tío Me parece estupendo Pero venga Hija Hay que ser parate Si no se muere Y me quedo sin él No quiero Tío Que te es un buen Chaval Coño Que bien Muy bien Gracias Te quiero Guapa Aguanta 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 La llega ahí Tío Vale Vale Muy bien Vamos a hacer que Tenga defensa Porque es que si no No sé si tengo suficiente Movimiento Vamos a esperar al siguiente turno O alguna mierda Espero que no 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 Por aquí No ¿Dónde van a lanzar eso? Que no me he fijado Vale Ahí Vale Vamos a dejarla ahí Alicia está perdida ahí En el En la esquina Vamos a dejarla que se quede ahí Porque no puedo manejarla Por el bugazo que tiene Tío Pues al final Todo va a depender de Aika Total En serio Te has quedado Ese botón Y ya está Así que guay Aika Todo depende De ti Así que aguanta Muchacha Vamos a ponerte Lo de las órdenes A ver Uy Ando peso aumentada Vale Si tenemos algo más Que podemos Darla A ver Así Fuego Fuego Te quito En todo En el mental De obsesión Evasión Para uno No hay No Vale Pues Aika Todo depende de ti Una Dos Tres De puta madre Muy bien Alá Oh yeah Oh yeah Sí Hemos activado Los tres interruptores ¿Eso es de trabajo Tenente Gunter? Muy bien Estamos en viajes explosivos Cuando volvemos la entrada Nos ha saltado Nos ha saltado el muso Sí capitana Con bugazo incluido Yeah A lo mejor es que esta mesa tiene un bug O es que me ha salido a mí de coña Ahí ahí Obviando las minas Si a mí ya van a pasar Wow Misión cumplida El camino está despejado Escuadron 7 Oye Por el bug Me tendrían que darme una Ay Madre mía Incautado CMK5 Incautado Calculador de tiro ¿Y eso que es Paltanque? Una manera del mérito Te espera En la sala de audiencias Ok Pobre Alicia Ya he vuelto de la esquina Y estoy puesta No, eso es muy fácil Es el barrio Hola Uh Mentira Mentira Tú puedes obviarlo Tío Como humana Vale No jodas Tío Vamos a guardar Ay Madre mía Madre mía Madre mía Eh Si Cuarta general Please Por fin Por fin Vamos a enfrentarnos A celebrar De igual a igual Eso es bien Eh Aquí Ya me estaba olvidando Aquí de las cosas Tío Es lo malo De no grabar tanto No Te tienes un tipo Sin grabarse No está Tío Ah no 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 hay nada Mejora No Esto no Hombre Eh Que fe De nada A ti Muchacho Muy bien Buen trabajo Aunque después Estas armas No sé si las utilizo Las tienen O qué Pero bueno Me importan huevos Yo las mejoro Vale Esto no Esto sí Aunque al final Siempre me quedo Con la misma arma Tío Gracias muchacho Todo tuyo Muy bien Excelente Más cosas Esto yo no uso mucho El Lanza llamas Este Si Al usarlo Es mejor O qué Pero No sé No Noto como Me sobra No Y no Vale Y esto tampoco No Vamos al Edelweiss Si tiene algo Que mejorar O si Dame 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 Vale Vale La 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 Uuuh Esto ya lo pongo yo Lo pongo Falta uno solo Y aquí Mortelo ha mejorado Y es Nada más No Esto ya está casi Tío Hala al otro A ver si tiene algo Que mejorarse Hombre Hombre Que claro que sí Si tengo puntos A punta pala Tío Esto nada Y esto sí A mí se lo puede colocar Vale Pero tiene No tiene Pero en sitio Ok Vale No sé si esta Tiene algo Para nosotros Si tiene Guay Encima Tres De nada Guapa Vale Para Saca De nada Vamos a este No tienes Nada Pues vaya Vale Vamos a hablar Con Cordelia Que tiene algo Para nosotros Tiene una medalla Que darnos Al mérito De no sé qué Como dice él Anda Oh Una Dos Esas no sé Serán buenas Tendrán que mirar Pero no tienes Una medalla Que dar Mi guapa Hombre Ya que está Vamos a mirarlo ¿No? Vale Vale Ok Sí Así que Nuestra cafeta Esa es el varia Sí 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 Ya lo sé Vale Guardamos Aquí Venga Allá vamos A ver cómo es Ya hemos pasado la zona ¿No? Vale Aquí está el detalle Sobre la presión actual Oh El camino está abierto Es hora de entrar En la ciudadela Y acabar con el dominio Del enemigo sobre él Hemos confirmado Que sus fuerzas Están siendo Comandadas Por Selvariables Fue la Valkiria Con la que Con la que Nuestras fuerzas Enfrentaron En los campos De nagear Sea prudente Al enfrentarse a ella Tu objetivo Es derrotarla Acaba con la Valkiria Estará postada En la terza superior De la ciudadela Es más Estará rodeado Desde tres flancos Al comenzar Logre llegar A los ascensores Y escalar Estas situadas En cada puna Del punto de entrada Sube allí Y elimínala Puede carecer De la lanza Y escudo Pero todavía Es una amenaza No olvide que se funda Una Valkiria aquí Es muy probable Que esquive cualquier ataque frontal Su desafío Será moverse con sigilo Hacia la suerte de guardia Donde será incapaz De esquivar Lo que lance O el que muere Ok Se va a la derrotada Vale Alicia Ted Aika Rosy Largo para tener más esto Vice También tú te vas a poner La Claudia Y Katarina Los de siempre Básicamente O sea que tampoco Yo también espero Tener buenas noticias De momento No sé yo A ver Sin bug por favor No quiero bug Please Pero que va a lanzar Hostia Tengo que mostrar el tema ¿No? En marcha Escuadrón 7 Usad las escaleras Y ascensores A ambos lados Para llegar arriba Vale Escaleras y ascensores Ya pero tengo que dejar Gente aquí No puedo Salvar En que medio Más Me voy a meter Y otra Me lleva Escaleras No, 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 no Alicia, sí No voy a moverlos mucho Por si acaso, eh La tía dio una metrallega Joder con la metrallega que me lleva La jodía, coño Vamos, Alicia Aguanta, aguanta, aguanta Joder, andan ganas de daño, eh Ya, ya lo sé que estás quedada en el campo Ahí cesen todos los putos Las putas misiones Ay, qué bien Muy bien What the fuck Vale, este ascensor porque no la puedo utilizar, tío Pero se ha dicho que utilice los ascensores Entonces, ¿qué pasa, tío? Porque no puedo ¡Ah! Me cago en la puta, macho ¡Uh! Qué susto me ha dado, coño Joder Joder Vale Eh, no Hay que avanzar con el tanque, tío Porque es que Y un franco, tío De ahí también A ver Me estaría guapo Cargarse al A esto A ver ¿Y se lanza el lado de Sara? No, 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 no A ver si están protegidos, tío Por lo menos, vale Hay que tener mucho cuidado con esa tía Vale Nos montemos aquí, tío Todo lo posible Subir por los ascensores Pero no sé cómo, eh Ah, vale Hay que encenderlos, ok Hace algún tiempo Desde la última vez Que sostuve un arma de fuego Yo también Ya lo sé, Día, ya lo sé Pero cómo puede apuntar Colega Si está con lo de Sara Joder Oye, por mí Si quiere bajar Y me ahorra mi subir Yo encantada, eh Guau Muy bien Ah, la cogemos, tío What the fuck O sea, esto lo de Sara Para que no me dé nadie Y aquí va Guau Venga, eso es la mierda, tío Está petado de gente, macho Vale, es que están Están los ascensores desactivados, tío Vale Lo más seguro es que para el siguiente vídeo Tendré que empezar la misión desde aquí Cosa que es lo que haré Porque, puff Estamos bajo fuego pesado Desde el nivel superior Acordad de permanecer escondido Está en la cobertura Avanzad mientras os curáis Si es necesario Vale Ah, es que hay que ir andando Curándose, andando Curándose Ya está, ¿no? Vale Órdenes Curar todos Pero está bien, la verdad Defensa No había una que tenía Defensa Defensa aumentada A lo mejor aquí con menos gente Es más fácil Posiblemente, eh Con menos personas A veces es mejor tener menos 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 aliados puestos Que cuánto Que tampoco tantos La verdad Es difícil esto, tío Es complicadete Si hay que subir arriba Necesito a alguien Que vale A ver, más o menos Tengo una idea Voy a ver Si para el siguiente Vídeo Puedo avanzar Dejar un ascensor abierto Y a partir de ahí Ya más fácil la cosa A lo mejor con menos personas Es más fácil El problema es que es difícil Porque la tía no deja de Me atacar A lo mejor se me hubiera quedado aquí Y hubiera protegido a esta Bueno, es un poco difícil Bueno Pero lo voy dejando por aquí Siento mucho De haber tratado Subir vídeo No sé cuándo subir este vídeo Supongo esta semana Cuando termine de renderizar Que eso también me lleva tiempo Y bueno Pues ya estoy por aquí otra vez Después de estas mini vacaciones Entre comillas Y ahora es que voy con ganas Aunque un poco desganada Por el tema de YouTube Y tal Que está la cosa bastante chunga Para todos Los que subimos vídeos En esta plataforma En fin Pues lo voy dejando por aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo De Valkyria Conicles Hasta otro Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!